Hola amigos, miren, hoy acompáñenme a limpiar mi hoja de plátano. Esta hoja la compré apenas hace rato porque voy a hacer unos tamales mañana. Y necesito limpiar mi hoja hoy para ya tenerla lista, para no andar corriendo a la mera hora haciendo todo. Yo así limpio mi hoja con un trapo limpio, lo doblo y lo empiezo a limpiar la hoja así, toda, toda, toda la hoja. Y ya que la limpie de un lado, le doy la vuelta y la limpiamos del otro lado. Y así me la paso toda, hasta acabar toda mi hoja. Y es que como esta hoja la ahuman, la pasan por la leña, se sucia. Miren, apenas limpia una hojita y ya está, este, poniéndose, se mancha pues el trapo. Y así me voy a quedar aquí, este, limpiando toda la, la hojita para hacer unos deliciosos tamales en estos días. De aquí ya la tengo que cortar, así que ahorita les muestro como voy a cortar mi hoja. Aquí ya estamos terminando, miren, de, de limpiar la hoja. Ya solamente me queda, este, esta por limpiarla y terminamos. Ahora vamos a empezar a, este, a cortarla, este, al tamaño de que vamos a querer nuestros tamales. Para, este, para ya tenerlos y ya cuando se van a hacer los tamales, pues ya nada más ir agarrando la hoja. Y miren como quedó mi trapo. Ahorita se puede decir que está limpia porque, este, está lloviendo, entonces no hay mucho polvo. Esto es de lo que lo ahuman o la pasan por la lumbre y es lo que, la cenicita es lo que hace que se manche. Pero ahorita vamos a empezar a cortarla. Este, al tamaño que, que nosotros consideramos que nos va a ser, nos va a alcanzar para hacer un tamal. La hoja está bonita ahorita. Así que así, miren, la vamos a ir cortando. Y ya luego le vamos a quitar este, este, esto. A mí no me gusta, acá los venden así con todo y esto, un montón de pelitos que le queda a la hoja. A mí no me gusta, yo siempre se lo quito. Entonces ahorita les muestro cómo. Bien, pues ya terminamos con la cortada de la hoja. Y aquí ya empecé a quitarle la, la, este, la, todo la orilla. Miren que es este pelito que se ve feo en la hoja. Y ya van quedando así, miren. Bien, así ya se ven bonitas las hojas. Entonces, yo cuando, este, hago bastante, pues agarro un cúter y, este, y con el cúter lo, lo hago rápido en una tabla. Y pues de un jalón se va el, todo, todo el hilito este, la orilla de la, de la, de la hoja. Pero, pues ahorita no lo encontré. Entonces lo estoy haciendo con la tijera. Pero, pues es un poco más lento. Pero así ya van quedando, este, limpias mis hojas. Listas para hacer los tamales. Ya cuando termine yo de, de cortarle todo esto a, a todas las hojas, ya nada más las voy doblando. Las voy doblando y si, por ejemplo, hay una rotita así como, que tenga agrietado, que tenga, este, aquí todas están bonitas. Pero cuando sale una así que esté delgada, por ejemplo, como esta, le ponemos una más chiquita encima. Y con eso ya, este, ya no se rompe nuestro tamal, porque luego a veces los tamales se rompen cuando no, este, no llevan ese otro pedacito de hoja. Entonces nosotros así le ponemos, miren, otro pedacito de hoja. Lo doblamos y ya cuando vamos a hacer el tamal, pues ya. Le ponemos ahí la masa en el pedacito este y ya queda más fuerte para que no se nos rompa. Entonces aquí me voy a quedar limpiando mis, mis hojas. Era lo que quería mostrarles, como yo limpio mi hoja de plátano para hacer los tamales. Así que enseguida de esto, después les voy a hacer los tamales, porque ya lo hice un día en vivo en Facebook. Pero pues, para que lo tengan todos en su, en YouTube, ahí lo voy a subir para que ahí ya se quede, porque el de Facebook, la verdad no lo guardé. Solo estuvo guardado por un mes y se borró. Entonces por eso los voy a volver a hacer ahorita para, para noviembre. Así que hasta aquí les dejo este video. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, espero compartan mi video y le den like. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.